Querido, acá estoy, mirá, se me ha mojado todo, un mar ha pasado por dentro de mi habitación Está bien que mi habitación es precaria porque hace poquito que conseguí un terreno este acá en el barrio El Pantanillo Estoy haciendo mi casita y mientras tanto me armé esta precaria vivienda con nylon de silo y palitos Y bueno, acá estoy viviendo con mi esposa, mi bebé y bueno, se nos ha mojado todo, desde el primero al último trapo He hablado con gente acá de, no sé de qué es, que están ayudando, pero acá a mi casa no han llegado todavía Y tengo todo, todo, desde el primero al último trapo lo tengo todo mojado, tengo colchón afuera, las frazadas, la ropa del niño, ropa de nosotros Calzado, todo, todo mojado en la casa, adentro está un mar Lo que yo estaría necesitando sería algún nylon de silo grande para poder tapar o alguien que tenga chapa Porque si llegase a llover de vuelta me voy a inundar nuevamente y el agua pasa por debajo también Porque el agua que viene es de arriba de las montañas y como mi casita es precaria se llena toda de agua Se me moja todo, tenía material para hacer el techo de mi casa y se me mojó todo, bolsas de cemento, bolsas de hidraliz se me han mojado Bueno, yo lo que necesitaría es si alguien me podría ayudar con algún material o alguna ropa seca para el niño El niño tiene cuatro años y es chiquito, de tamaño, con textura chica Y en realidad sí, toda la ropa mojada de nosotros, del señor y del niño Bueno, sé que alguien se va a mover por esto y le doy mil gracias por escuchar el audio y porque sé que algo van a hacer Desde ya, un abrazo grande para todos Gracias por ver el video